Grupo Cero Televisión Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué bien, amigos. Otra vez de nuevo en la ley de redacción. Programa número 87. ¿87 ya? Qué bien, ¿no? Qué bueno. Poesía más poesía. ¿Y a quién vemos hoy? Sorpresa, sorpresa. Vengo por aquí a Ana Velasco. Hola. ¿Y a quién no vemos pero escucharemos? A Gerardo Diego. Muy bien. Gerardo Diego. Que estuvo en la generación del 27. Y bueno, si queréis paso a hacer un recorrido por esa biografía, leer un poema. A ver qué dice este hombre. Muy bien, Gerardo Diego Zendoña nació en Santander, Cantabria, el 3 de octubre de 1896. Y murió el 8 de julio de 1987. Tuve una vida longera. Hijo de Manuel, Diego Barquín y de Ángela Zendoña, propietario de un comercio de tejido en Santander. Tenía Gerardo Diego tres hermanos de un matrimonio anterior del padre, del que quedó viudo, y otros tres del actual, donde él era el más pequeño. Vio morir a dos de su hermano y una hermana de tuberculosis. Gerardo Diego indica en su autobiografía que sus padres confiaban en él y él se iba a jugar con los niños más humildes del muelle de Santander, donde aprendió muchas picardías. También iba a casa habitualmente de la familia Menéndez Pelayo, que es un escritor español, filólogo, crítico-literario, historiador. Con quien el padre tenía una gran amistad. Muy aficionado a la geografía, no solo a la física del globo, sino a la cosmografía, recibió clases de Antonio Torres Tirado, autor de un gran mapa celeste visto en muchos techos de las aulas y gabinetes de institutos. Aprende solceo, piano y pintura, estimulado por el crítico Narciso Alonso Cortés. Comenzó su audición literaria a los 13 años, cuando entró en su clase. Se empezó a interesar por la retórica del libro de texto de Nicolás La Torre, que fue una revelación para él. Tras la muerte de Menéndez Pelayo, comenzaron a construir una biblioteca a la que acudía para encontrarse con el bibliotecario Marcelino y con Enrique Menéndez, donde mantenían grandes conversaciones. Enrique Menéndez fue uno de los primeros en conocer versos suyos. Uno de los hermanos mayores de Gerardo Diego le indicó que estudiara en Bilbao con los jesuitas. Él estaba en esa orden. Fue en la época de 1913-1916. Fue alumno de la Universidad de Eustos, licenciado en filosofía y letras, y uno de sus profesores jesuitas, el padre Cabo, el más artista, le daba a leer libros de Villaspesa, Rubén Darío, Van Inclán... Leía también a Unamuno y a clásicos y autores del siglo XIX. Allí conoció a Juan Larrea. Comenta en su autobiografía que tenía una vocación literaria muy avanzada. Escribía en verso y prosa con gran destreza e imaginación y una gran pasión por el teatro. Eso es Juan Larrea. Dice que le debía muchísimo porque le abrió muchos horizontes. Ejerció una gran influencia en él. Se fueron juntos a Madrid en el último trimestre para asistir como oyentes a las clases y poderse examinar. Esto ocurrió en 1916 y consigue licenciarse. Asistió a la temporada taurina, los bailes rusos de Diagalec en el Real, Stravinsky estrenó el Pájaro de Fuego y Petruska, y vio todas las obras, se gastó incluso todos sus ahorros en asistir al teatro. Aquello fue para Gerardo Diego una gran revelación estética, a la vez que las relaciones literarias. Leía libros de Ramón González de la Serna, perdón, Gómez de la Serna, de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado. En 1915 comenzó a escribir sus primeros versos, pero sin ningún propósito de publicarlos. En 1917 obtiene un premio literario de la editorial Calleja. Fue en 1918 en el que arranca su decisión de dedicarse a la poesía. El rey, contagiado por el estímulo de la rea, comenzó a escribir todos los días. Si queréis pasar a leer del romancero de la novia... Yo... Eso fue uno de los primeros que ha leído. Ella, del libro El romancero de la novia. ¿No la conocéis? Entonces imaginadla, soñadla. ¿Quién será capaz de hacer el retrato de la amada? Yo sólo podría hablaros vagamente de su lánguida figura, de su aureola triste y perfumada y romántica. Os diría que sus trenzas rizadas sobre la espalda son tan negras que iluminan en la noche, que cuando anda no parece que se apoya, flota, navega, resbala. Vos hablaría de un gesto muy suyo, de sus palabras, a la vez de tren y mimo, a un tiempo reproche y lágrimas, distantes, como en un éxtasis, como en un beso cercanas. Pero no. Cerrad los ojos, imaginadla, soñadla, reflejada en el cambiante espejo de vuestra alma. ¡Penúltima estación! ¿Esto es de otro libro? Del libro Vía Cruces. He aquí helados, cristalinos, sobre el virginal regazo, muertos ya para el abrazo, aquellos miembros divinos. ¡Huyeron los asesinos! ¡Qué soledad sin colores! ¡Oh, madre mía, no llores! ¡Cómo lloraba María! La llaman desde aquel día la Virgen de los Dolores. ¿Quién fue el escultor que pudo dar morbidez al marfil? ¿Quién apuró su buril en el prodigio desnudo? Yo, madre mía, fui el ruido artífice, fui el profano que modelé con mi mano ese triunfo de la muerte, sobre el cual tu piedad vierte caldas perlas en vano. Nocturno del libro Manual de Espumas A Manuel Machado Están todas, también las que se encienden en las noches de moda. Nace del cielo tanto humo que ha oxidado mis ojos. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé escribir a máquinas sin ellas. Ellas lo saben todo. Graduar el mar, el mar febril y refrescar mi sangre con su nieve infantil. La noche ha abierto el piano y yo les digo adiós con la mano. Bueno, sigamos. Frecuenta el Ateneo, la tertulia del ultraísta Rafael Cansino Sassens y la de Ramón Gómez de la Serna en el Café de Pombo. Comenzó a leer libros de huidobro, revistas y se entusiasmó con el creacionismo. En 1919 dio una conferencia en Santander acerca de la poesía nueva que no estuvo exenta de polémica por hablar del ultraísmo, movimiento poético representado como autores como huidobro. Le escribió una carta de saludo a huidobro, quien le respondió muy amablemente y en el año 1922 le invitó a ir a París para pasar una temporada con él. Estuvo en septiembre en su casa de París y Normandía, donde tenía la familia veraneando. Comenta que ni Eugenio Montes ni Vicente Huidobro comprendían cómo él mismo, el mismo día que escribió un poema de intención creacionista, el son Gerardo Diego, o algo ultraísta, escribiera también un soneto, un romance sentimental o una poesía de la Virgen María, cosa que a él le parecía normal y lo siguió practicando. A él yo le he chocado. Escribió, tabló relaciones personales con Antonio Machado y con Juan Ramón Jiménez. Con Unamuno había tenido una relación como alumno. Las oposiciones que ganó en 1919 fueron a una cátedra que Antonio Machado abandonó en Baena. Las del año siguiente eran a Soria y Gijón y el número 2 lo obtuvo Gerardo Diego, por lo que le tocó Soria. Ante el consejo de Antonio Machado, que no dejara a Soria, lo hizo y optó por Gijón, donde estuvo su cátedra. En el año 1920 pasó esto. En Soria estuvo hasta 1922, fue una época en la que estuvo ahí. Con Antonio Machado entabló contacto porque le envió su libro de poesía, El romancero de la novia. publicado en ese mismo año, que elogió, Antonio Machado elogió mucho ese libro, e hizo incluso un artículo en el periódico hablando de él. Fue a verlo y también a Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego. En una tertulia donde León Felipe leía su libro, Versos y oraciones del caminante, descubrió que se conocían, ¿no? Descubrieron que los dos se conocían. Pues él había sido el boticario del barrio de Gerardo Diego y se llamaba Felipe Camino, pero había modificado por León Felipe. Conoció también, entre otros, a Alonso Reyes, a Díaz Canedo y a Pedro Salinas. En 1922 publica su primer poemario vanguardista, Imagen, poemas, con cubierta de Francisco Gutiérrez Cosío. ¿Tenéis alguno de imagen? Sí, tengo dos. Ahogo. Déjame hacer un árbol con tus trenzas. Mañana me hallarán ahorcado en el nudo celeste de tus venas. Se va a casar la novia del marinero. Haré una gran pajarita con sus cartas cruzadas y luego romperé la luna de una pedrada. Neurastenia, dice el doctor. Uyiver ha hundido todos los navíos. Codiliz, codicilio, dejo a mi novia un puñal y una carcajada. Y ahora hay otro que se llama Luz, dedicado a José Ortega y Gasset. Para librarnos del sol, abramos estos árboles que brotaron anoche de mis venas. Una lluvia de abejas se inmoviliza suspendida apenas. Los colores duermen en la acequia ensordecida y las norias, cantando ingenuidades, dan vueltas a la vida. Rápido, rápido, como un viaducto, ha cruzado un torbellino de naufragios. Todos reconocimos quién, la cabeza propia, quién, un brazo. Y sin embargo, enos aquí, magníficos, bajo el emparrado telegráfico, enos aquí, pulsando entre árbol y árbol, las siestas bien abiertas, desgarradas, en lentos desperezos. Cae un fresco granizo de murmullos. Elevemos la voz, más allá de los muros. Todo era cierto. Los cordioseros se han vestido de fuego, vuelto al sur, se expulga. El viento que en su último raíz perdió todas sus plumas. Una pareja de rogles arrastra lentamente al verano embriagado que duerme sobre sombras verticales. Se han agostado las catedrales y los mapas resecos no pueden exprimir sus carreteras. Veremos la catástrofe. Al resplandor de hoguera de las bayonetas. Una mandada de últimos jirones transmigra hacia el orente de leones. Lloremos. La fiesta perdió sus cuernos que quedaron enredados en los ciertos. Y allá abajo, en el fondo del crepúsculo, que sueña en el pozo de su musgo, la luna adolece, que disparó la flecha póstuma, ha dejado caer, lacias, sus cuerdas. El año no lo ponés del libro o una imagen. Sí, es del 1922. En 1923 publica Soria, galería de estampas y efusiones. ¿Tenéis...? Romance del Duero Del libro Soria Río Duero Río Duero Río Duero Nadie a acompañarte baja Nadie se detiene a oír Tu eterna estrofa de agua Indiferente o cobarde La ciudad vuelve la espalda No quiere ver en tu espejo Su muralla desdentada Tú, viejo Duero Sonríes entre tus barbas de plata Moliendo con tus romances Las cosechas mal logradas Y entre los santos de piedra Y los álamos de magia Pasas llevando en tus ondas Palabras de amor Palabras Quien pudiera como tú A la vez quieto y en marcha Cantar siempre el mismo verso Pero con distinta agua Río Duero Río Duero Nadie a estar contigo baja Ya nadie quiere atender Tu eterna estrofa olvidada Sino los enamorados Que preguntan por sus almas Y siembran en tus espumas Palabras de amor Palabras En Gijón conoció a Moreno Villa Un archivero bibliotecario Que entre otras muchas cosas Era crítico y poeta Enmarcado también en la generación del 27 Y que posteriormente Se iría con él a Madrid A la residencia ¿Cómo? ¿A quién? Moreno Villa Un día escribió una carta Recibió una carta de Ortega y Gasset Diciéndole que iba a fundar la revista Occidente Y quería que colaborase con él Primero salió una nota sobre el libro de Soria Que acababa de editarse Y en el segundo o tercer número apareció un ensayo de Gerardo Diego Fue en 1923 Las primeras revistas en las que publicó Fueron Revista Grial, Revista Castellana Y las vanguardistas Grecia, Reflector, Cervantes y Ultratres Dirigió en Santander dos importantes revistas del 27 De la generación del 27 Lola y Carmen Conoce a los grandes autores de su generación Salinas, Guillén, Lorca, Damaso Alonso, Alberti En 1924 publica Manual de Espumas Que recibirá al año siguiente El Premio Nacional de Literatura Ex-Ocuo con Rafael Alberti y su maniero en tierra Antonio Machado eloje en su manual de espumas Aprovecha el importe del premio Para viajar por Andalucía en 1925 El compositor Manuel de Falla Con quien se cartea Pues le sirve como de guía por Granada No sé si hay algún poema más de Manual de Espumas Vale, pues entonces pasamos al siguiente Es que tiene una obra intensa Es que es tensa, muchísimo Entonces es como al final de la época Es que publica 30, no sé, mucho el libro Por eso digo que he intentado seleccionar Algunos de cada línea Publica Versos Humanos en 1925 Dedicado a José María de Cosío Que es escritor y polígrafo español Con el que tenía una gran amistad Participa en la revista parisina Que dirige Juan Larrea Y el gran poeta expresionista Peruano César Rallejo En 1926 Gerardo Diego Organizó un homenaje a Góngora Sí, a él lo organizó, ¿no? Sí, él lo organizó Ahí fueron todos Sí, fueron todos 1927 26, por aquí En Sevilla, ¿qué pasa? En la biblioteca Menéndez Pelayo Se pasaba en los veranos leyendo Su obra y los comentarios de las mismas Que hacía Marcelino Nombraron a Rafael Alberti secretario Para que se encargara de escribir cartas Y recabar las adhesiones O las colaboraciones de los que interesaba Que tomaran parte del homenaje Se sumó Damaso Alonso Que se reveló como un crítico Y un verdadero radiógrafo De la obra de Góngora Poniendo todos sus valores al descubierto También José María de Cosío Pedro Salina Federico García Lorca Jorge Guillén Antonio de Marichalar Alfonso Reyes Y como invitados a colaborar Como artistas Juan Gris Pintor Picasso Y Manuel Ángeles Ortiz Contaron también con la colaboración De Manuel de Falla Con su música Podemos pasar a leer Versos humanos Sí A Enrique Menéndez De Versos humanos Una humilde corona Dulce Enrique Menéndez De eterna siempre vivas Quisiera entretejarte Que sobre tu sepulcro Caleadas balanceen Sus espigados talios Al soplo del nordeste Tú que amabas las flores De tu huerto obediente Tu huerto que en tu ausencia Tristemente florece Acéptame estas pocas florecillas silvestres Regadas de mis lágrimas Entre mis manos leves Flores de cada día Que corté amargamente De mis pobres jardines Para adornar altares Para decorar sienes Y qué ara más bendita Que tu sepulcro agreste Divina jaula triste Sin candor que la alegre Y a qué sienes ceñir Corona de laureles Como a estar tuyas nuevas Que ya nunca encanecen Aquí pues te las dejo Desmayadas y... Perdón Aquí pues te las dejo Desmayadas y flébiles Pero a nadie le digas Que hoy he venido a verte Los días van pasando Van pasando los meses Las flores y los pájaros Han vuelto Y tú no vuelves Te arrancó de nosotros La burladora muerte Y desde entonces pisas Huertos siempre perennes Abajo Los poetas Jardineros terrestres Cantamos y cortamos Las flores del poniente Las del alba Tú solo Las cosechas celeste Del jardín de la vida Tras el mar De la muerte Te fuiste tú Y seguimos Torpemente vivientes Qué vergüenza vivir Cuando los buenos mueren Toma estas flores tristes Dulce Enrique Menéndez Pero a nadie le digas Que hoy he venido a verte El libro de sus manos Es de 1925 Leo el ciprés de Silos El ciprés de Silos A Ángel del Río Eñesto subtidor de sombra Y sueño Que acongojas el cielo Con tu lanza Chorro que a las estrellas Casi alcanza Devanando a sí mismo En loco empeño Mástil de soledad Prodigio y leño Flecha de fe Saeta de esperanza Hoy llego a ti Riveras de la Arlanza Peregrina Al azar Mi alma sin dueño Cuando te vi ceñero Dulce, firme Qué ansiedad de sentir De diluirme Y ascender Como tú Vuelto en cristales Como tú Negra torre De arduos filos Ejemplos de delirios verticales Mundos y fres En el fervor de Silos Yo tengo del libro Ángeles de Compostela Yo tengo del libro Ángeles de Compostela Y del libro La suerte o la muerte Pase de pecho Del libro La suerte o la muerte Entre un temporal desecho La gruesa nave embestía Al pasar por el estrecho La plaza se estremecía Tú, erguido, firme, derecho Faro en tu roca vigía Larga el brazo Álzale, álzale al techo Rompa la espuma bravía Y allá va el pase de pecho Fue la noche Y ya es de día Que visitaba Los toros Tiene un libro completo Describiendo un poco Describiendo Al tolero Belmonte También le dedica Algunos poemas Y bueno Tras el homenaje De Góngora Comentar Que lo recuperó Fue un Gerardo Diego Recuperó a Góngora Y proliferaron Sus homenajes poéticos A partir de De eso que él realizó Y también se agotaron Todas las ediciones De Góngora También fue muy importante Gerardo Diego En la generación del 27 Porque él publica Una antología Bueno, aparte de También a Góngora Publicó una antología De todas las generaciones del 27 Que ahora la merece Gerardo Diego Publicó una antología Dentro del proyecto De publicaciones Dedicadas a Góngora Publicadas por la revista De occidente De occidente De occidente En 1927 El proyecto inicial Presentado por Gerardo Diego Consistía en 12 ediciones Finalmente Solo se publicaron Tres Además de su antología Soledades Editadas por Gamasu Alonso Y romanceros De Góngora Editados por José María De Cosía Recuperó toda la obra De Góngora En 1928 En la revista De Gerardo Diego Carmen Le dedicaron En uno de sus números Un homenaje A Fray Luis de León En lo que colaboraron Todos de nuevo Alberti Lorca Salinas Junto con la revista Lola Fueron dos de las más Importantes De la generación De 27 En 1928 Viaja Por Argentina Y Uruguay Dando recitales Conciertos Y conferencias Y en 1931 Consigue el traslado Al Instituto de Santander Publica en 1930 Vía Crucis Elaboró Las dos versiones De la famosa Antología Poesía Española La del 32 La del 34 Y Zodos Que dio a conocer A los autores De la generación Del 27 Y donde incluyó A dos mujeres A Ernestina De Champurcín Y Josefina De la Torre En 1932 Publica en México Dos libros Fábula De X y Z Y Poemas Adredes Fábula De X y Z Es una espléndida Parodia De las fábulas Mitológicas En homenaje A su homólogo Luis de Gófora Compuestos Mediante Sextinas Reales Los versos De este poemario Constituyen Un buen ejemplo De la poesía Creacionista Que alumbró Gerardo Diego En diversos momentos De su trayectoria poética ¿Lo opinas tú? Sí, yo tengo amor Y es verdad Son sextinas Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis versos Separados Cada seis versos Un espacio doble Este se llama Amor Del libro Fábula De X y Z Confecha En Góngora 1927 Era el mes Que aplicaba Sus teorías Cada vez que un amor Nacía en torno Cediendo Dócil Peso Y calorías Cuando por caridad Ya para adorno En beneficio De esos amadores Que hurtan siempre Relámpagos Y flores Ella llevaba Por vestido Como un proyecto De arcángel En relieve Del hombro Al pie Su línea Exacta Un rombo Que a armonizar Con el clavel Se atreve A su paso En dos lunas O en dos frutos Se abrían Los espacios Absolutos Amor Amor Obesidad Hermana Soplo De fuelle Hasta bombar Las horas Y encontrarse Al salir Una mañana Que Dios Es Dios Sin colaboradora Y que es azul La mano Del grumete Amor 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 De seis a siete Así con la mirada En lo improviso Barajando En la mano Alas remotas Iba el galán Ladrándole El aviso De plumas blancas Casi gaviotas Por las calles Que huelen a pintura Siempre Buscando en ella Su cuadratura Y vedla aquí Equipando en jabón Tierno Globos Que nunca han visto Las espumas Vedla Extrayendo De su propio invierno La nieve En tiras La pasión En sumas Y en margaritas Que pasará El chivo Su porvenir Listado En sus cultivos Desde el plano Sincero Del diedro Que se queja Al girar Su arista Viva Contempla El amador Nivel de cedro La amada Que en su hipótesis Estriba Y acariciando El lomo Del instante Disuelve Disuelve Sus dos manos En menguante A ti La bella Entre las iniciales La más genuina En tinta verde Impresa A ti Imposible Y lenta Cuando sale Tangente Cuando el céfiro Regresa A ti Envío Mi amada Caravana Larga Como el amor Por la mañana Si tus piernas Que vencen Los compases Silenciosos El resorte De sus grados Si más difícil Que los cuatro Haces Telegrama En tu estela De venado Mis geometrías Y mis sed Desdeñas No olvides Canjear Mis contraseñas Luna En el horno Tibio De aburridas Bien inflada De un gas Que silba A pena Contempla Mis rodillas Doloridas Así me estallen Tus mejillas Llenas Contempla Y dime Si hay otro Infortunio Comparable Al desdén Y al plenibuño Y tú Inicial Del más Esberto Cuello Que a tu tacto Haces Sólida La espera No me abandones No Yo haré Un camello Del viento Que en tus pechos Desantera Y para Perseguir Tu fuga En chasis Yo te daré Un desierto Y un oasis Yo extraeré Para ti La presuntuosa Raíz De la columna Vespertina Yo En fiel Teorema De volumen Rosa Te expondré El caso De la mandolina Yo Pases Te traeré Entre crisantemos Tan diminutos Que los doyaremos Para ti El fruto De dos suaves Nalgas Que al abrirse Dan paso A una moneda Para ti El arrebato De las algas Y el alelí De salves El que pueda Y los gusanos De pasar al rato Príncipes Del azar En campeonato Príncipes Del azar Así El tecleo En ritmo Y luz De mecanografía Hace olvidar Tu nombre Mi deseo Tu nombre Que una estrella Ama Y enfría Príncipes Del azar Gusanos Leves Para pasar El rato Entre las nieves Pero tú Voladora No te obstines Para cantar De ti Dame tu huella La cruzaré De cuerdas De violines Y es de esperar Que el sol Se ponga En ella Yo inscribiré En tu rombo Mi programa Conocido Del mar Desde que ama Resumiendo El amador Su dicho Recogió Los suspiros Redondeles Y abandonando Al humo Del capricho Se dejó resbalar Por dos rieles Una sesión De circo Se iniciaba En la constelación Décimo octava El último verso Rompe la cadencia Y la música Y pone Una palabra Imprevista ¿No? Muy bien ¿Queréis leer Alguno para aquí? Los ángeles nocturnos Y más ángeles Más Cumpliendo turnos Los ángeles Nombre de la vela Ángeles en falange Y centinela Ante el arca Marmónica Nocturnos Son ángeles Infantes Taciturnos Plegada el ala Que ya nunca vuela Ángeles Que custodian La cancela Que defiende La guarda A los diurnos Todas las noches Oye la basílica Rumores Rumores De una música Artírica Alas de un mar Unánime Redondo Chocar de espadas Dragos Y murciélagos Membranas Precipicios Puñas Fuegos Y el ¿Dónde estás? Aquí Yo no me escondo Aire Del libro Iniciables Ya se apagaron Los celestes Fuegos Ahora El paisaje Es como Un gran latido Palpita Un manso Anhelo De ternura En su regazo Lírico En tanto Que con gracia Sosegada Se despereza El suelo Estremecido El labio Innumerable De la brisa Me acaricia Solícito Juego de luces Suave Como un bálsamo El ámbito Mudece De amarillo Temblor La luz Difusa Del éxtasis Muriente Vespertino Y en ella Se disuelve La que derrama Tibio El farol Con su pulpa Azucarada Y su aureola Verdosa Se oye El tímido Pestañear Del lucero De la tarde Solo En el infinito Es todo aéreo Frágil Luminoso Todas las cosas Son como suspiros Que del alma Del mundo Tierna Y grande Se escapasen Furtivos Y yo Siento en mi alma Como nacen Las alas milagrosas Del espíritu Es crítico musical También Del imparcial Y al año siguiente De la libertad En el año 1934 Conoce una francesa Germaine Marín Con la que tendrá Seis hijos Se casa con ella En 1935 Se llamó a Gerardo Diego Desde el Ministerio De Estado Para un puesto En la Embajada De Filipinas Decía así Usted lo que tiene que hacer Es nada más Que defender el español Demostrar Que allí la gente Entiende el español Hablarles en español Y hacer todo lo posible Por la cultura española Se fue a Filipinas Con Julio Palacios Que era ya Académico De la Academia De Ciencias Exactas En ese mismo año Se traslada también Como catedrático Al Instituto de Santander La guerra civil Estalla Cuando se halla De vacaciones En Setterail Francia Con la familia De su mujer Se instala En Toulouse Y regresa a Santander Hasta su toma Por el Ejército Nacional En el verano De 1937 Finalizada la contienda civil Y no solo La establecida Entre poesía pura Y poesía impura Se traslada Al Instituto Beatriz Galindo De Madrid En 1939 En el que permanecería Hasta su jubilación En 1966 Aparte de la cátedra Se dedica a dar conferencias Tanto literarias Como poéticas También conferencias Conciertos Tocando el piano Y él indica Que eran años muy duros Y que la retribución A los catedráticos Era mínima Aunque no se definió En el bando De la España republicana Sí que reivindica La obra de Miguel Hernández En varios de sus artículos Valle Inclán Del libro Ángeles de Compostela Este gran don Ramón Que fuera Cuántas cosas Barbas de chivo Apóstol manco Barquero de la estigia Bradomín de las rosas Es ya un fantasma Blanco, blanco Lo era ya casi En sus postreros días De destierro en la tierra Yo me acordaba Alguna vez De Elías Y de Amandís Sin tiempo Que por Bretaña Hierra Concavidad De siglos Un día Desperpento Vida y muerte Un compartimento Porque ahora Porque ahora Es ya que Valle Inclán Se adueñe De su pazo Ultratuba De barbanza Y sobre el hombro Mútil Una Le pergeñe Al ángel De la bienaventuranza Pues ya San Miguel San Miguel In excelsis Tras Tevere Tras Miño Para él Una carroza Que en baches No repare Ni en melindres De estrellas Y el auriga La orden Un giro Per il pincio Prima di ritornare Dal vergo Y que en la esclavina El zodiaco Le borden Y así Blanco fantasma Con el salvoconducto Y sello Del señor Santiago Vuela por todo El arco Del celeste Acueducto Chancea Con el torbo O falaga Al endriago Su humildad Tan frágil Asombro De las mieses Entre postrimerías Se litigia Y parcela Sus barbas Y cabellos Ceniza Hace unos meses No hay Prodigio Arácnido Espumas De la estela Patache Caracol De ángeles Coruñeses Que guía Vía láctea A compostera Esa Autografía Esa 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 Cuenta Por eso Traje el poema Te cuenta la anécdota De que cuando hicieron El homenaje a Góngora Él pidió colaboración A Bajín Clán Y por lo que se ve Bajín Clán Le dio un desplante Entonces Él Escribió Un par de poemas Y hizo otro Por ahí Como Criticándolo ¿No? Y dice Cuenta que Que le hicieron llegar El poema El papel Y que claro Que Bajín Clán Cuando lo vio Dice que Una vez Paseaba Con Rafael Con Rafael Alberti Por la calle Que lo vieron De lejos Y el otro Le volvió la cara Porque le habían hecho Llegar el poema Que le había dolido Que le hubieran hecho Ese desplante Se vengó En un poema A Fernando Villalón Venid a oír De rosas De azucenas La alborada Esbelta Risa Venid a ver Las rosas Sin cadenas Las azucenas En camisa Venid Las amazonas Del instinto Los caballeros Sin espuelas Aquí Al jardín Injerto En laberinto De girasoles Y de bielas Una música En níquel Sustentada Cabellos Curvos Peina Urgente Y hay Solo Una mejilla Acelerada Y una Oropéndola Que miente Agria Sazón La del Febril Minuto Todo Picado De favores Cuando Al jazmín Le recomienda El luto Un Ruiseñor De Ruiseñores Cuando El que Vuelve A silbar A solas El Vals De Ya no Más Me Muero Comienza A perseguir Por las Corolas La Certidumbre Del Sombrero No Amigos Míos Vuelva La armonía Y el Bienestar De Los Claveles Mi Corazón Amigo Fue Algún Día Tierno Galope De Corceles Quiero Vivir La Vida El Nuevo Estilo Grifo De Amor Y Grifo De Lianto Jirafa Del Vivir Tu Cuelio En Vilo Yo Te Estimulo Y Te Levanto Pasad Jinetes Leves De La Aurora Hacia Un Oeste De Violetas Lejos De Mí La Trompa Engañadora Y Al Ralentí Vuestras Corbetas Toman Las Nubes A Estremar Sus Bordes Mis Cada Má Mis No Perdón Toman Las Nubes A Estremar Sus Bordes Más Cada Día Decisivos Y A Su Contacto Pueblense De Acordes Los Dulces Nervios Electivos Rozan Mis Manos Tádivas Agudas Lunas Calientes Y Dichosas Sabed Que Desde Hoy Andan Desnudas Las Azucenas Y Las Rosas En 1940 Imprime Ángela de Copacena Que ha leído un poema Un libro muy ambicioso En que las figuras centrales son las cuatro ángeles del Póstico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela que representan las cuatro postrimerías del hombre muerte, juicio, infierno y gloria En 1941 publica Alondra de Verdad una colección de 42 sonetos y también publica el libro de poesía Romances En 1944 publica Iniciales y la Sorpresa Cancionero de Central En 1947 le nombraron miembro de la Real Academia Española Vuelve a la vanguardia con Limbo en 1951 escribe numerosos textos en prosa para la radio En 1956 obtiene el premio nacional José Antonio Primo de Rivera por su obra Paisaje con figuras En 1962 obtiene El Calderón de la Barca por su retablo escénico El Cerezo y la Palmera su incursión en el teatro Se jubila en 1966 En 1969 se estrenó en el Teatro Real de Madrid una cantata sobre los derechos humanos que llevaba letra suya y música de Oscar Esplan En 1979 se le concedió el premio Cervantes el cual curiosamente resultó ser la única vez en que se premió a dos personas en el mismo año El otro premiado fue el argentino Jorge Luis Borges Bueno, uno de los sonidos Sonido violante Yo no sé hacer sonetos más que amando Brotan en mí me nacen sin licencia Los hago o ellos me hacen inocencia de amor que se descubre Tú esperando tú mi violante un sueño acariciando ¿Cómo quieres que yo no arda en vehemencia y por catorce llamas de impaciencia no exhala el alma que te está cantando? Si yo he amado volcán árbol y torre si te abraza y te abraza y te recorre hiedra envolvente y sangre surtidora si eres musa y mujer pena y secreto te de entrenar celoso mi alfabeto que de ti y de tus labios se enamora Yo tengo del libro Odas Morales una oda a la disciplina está dedicada a Jorge Guillén Azota con ahínco mis carnes temorosas y venales Tú mi lira de cinco ramales desiguales Sángreme tus espinas y cristales Maestro yo vergüenza de tanta trampa que hago y que deshago tus casas ni Provenza ni España de Santiago volvieron jamás tan falso y me volvieron jamás contigo me confieso y acudo y me sacuden tus batanes y de mirarnos eso mis realdades y afanes en tus luises espejos y sanjuanes ensáñate y castiga y castiga mi verso con tu nervio y tu revuelta oh música que obliga oh línea pura esbelta oh elegancia en el aire tan resuelta después cuando el trabajo torne de mi jornada humilde en prosa me verás en el tajo dispuesto a más briosa faena oh disciplina firme rosa su obra que se extiende desde 1948 a 1985 aparte de los que he citado anteriormente os voy a enumerar todo lo que escribe en esa época escribe Soria nueva cántica de Santa María de la Arrixaca Hasta siempre y la luna en el desierto y otros poemas Limbo dos poemas versos divinos visitación de Gabriela Gabriel Miró y Segundo Sueño que es un homenaje a Sor Juan el Mes de la Cruz también biografía incompleta variación amazona una égloga de Antonio bienvenida paisaje con figuras y papeles de San Armadans que se fue premio nacional de literatura en ese año que fue en 1956 después en el 58 amor solo y evasión también lírica hispánica Caracas canciones a violante que es el soneto que han leído Glosa Villa Mediana La Rama Santander y la Isla de los Ratones sonetos aviolantes porque hace cánticos y sonetos Sevilla La Muestra en 1962 en 1963 La Suerte o la Muerte Nocturnos de Chopin El Jándalo Poesía Amorosa Oda Morales que han leído uno y Variación dos que es un clásico de todos los años Segunda Antología de los Versos y la Fundación del Querer Versos Divinos Cementerio Civil Carmen Jubilar y Cometa Errante Decir de la Roja es Gerardo Diego para niños hizo también un libro para niños en toda su obra hasta 1985 muere en Madrid de una bronquitis el 8 de julio de 1987 y tenía 90 años claro que escribe hasta el 85 y bueno decir que Gerardo Diego es considerado una de las figuras más representativas de la generación del 27 y la que agrupó por primera vez pues esa célebre antología que conocemos y que es casi como un manifiesto la antología de la generación del 27 y bueno encabezó el redescubrimiento de Gónduara que debía mucho a esa figura porque lo redescubrió y lo trajo y unió a muchísimos autores de esa generación para rendirle un homenaje si queréis leer algún poema tenéis yo tengo aquí un idilio del estropajo del libro biografía incompleta aunque me siento por dentro de seda estropajo seré hasta que me muera me enamoré de las vajillas y peroles del hiero el cobre el barco y de la piel de las esclavas negras me enamoré de la indecible e inapelable mejilla de los últimos maricas de los cardos en flor y de los pétalos de las estudiantiles amapolas y de los hilos de la virgen y de los cabellos de ángel pero mi tentación es desnudarme hasta la seda yo sé lo que es transmutación crisálida el aroma del nardo se vuelve polvo de ladrillo el abrazo de los amantes cola de cometa la oración del almuédano ceniza de sauce el sabor del aceite rosal de rosas y de espinas pido alianza al jabón o los guantes de goma el agua de los cubos cuando refleja el cielo pido a Dios que me alivie este desvelo un niño de dos años me ha aprendido su tercera palabra hoy me reza en letanía estropajo estropajo sus labios son mi gloria estropajo estropajo y tú dame la mano colegiala no, no temas no te haré daño yo sé besar tan delicadamente como el agua que emana entre los berros sé besar como el verso en verdor de Garcilaso aunque me vista de filicio y de estropajo este ciego lirismo es de también de la biografía incompleta este ciego lirismo que se arrastra palpando que alarga sus antenas doloroso y elástico este torpe lirismo guajado cuerpo sólido onerosa presencia de cristales truncados este sordo lirismo mudo lirismo idiota lirismo que se está que permanece impávido sin saber del azul más de lo que cuentan roces de golondrinas y cuencas de rayos ni del ojo del tigre más que la cifra bruta de sus emisiones instantáneas sin comprender apenas que es nivel de altitudes donde empiezan las nieves perpetuas de la música este lirismo en fin inválido y tuyido soportando el terrible secreto de sus ansias su pólvora de odio su pasión de metales su choque de remoto terremoto lo llevamos al cuello para hundirnos en el pozo del vértigo sin límite o para hacer posible el divino equilibrio de esas alas de seres que vuelan cantan traspapelan azotan no tienen una coma disimula disimula no no si bueno pasamos a los poemas de Ana Velasco bueno pues la verdad es que me da un poco de vergüenza pasar de un rápidamente pero bueno que ha pasado desde la última vez que tú estuviste en el programa que ha pasado en tu escritura pues yo creo que está cambiando un poco está cambiando está o sea está tomando está tomando una una nueva ondulación por así decir porque bueno sigo sigo trabajando con una literatura social pero me estoy hay hay una parte de naturaleza de todo este 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 movimiento que hay sobre el clima la naturaleza todo lo que es todo lo que conlleva el mediterráneo que últimamente está siendo de lo más llamativo o sea que está ahí lleno de catástrofes si no son humanas son 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 vegetales son físicas son astrofísicas y bueno no sé también me estoy dejando llevar un poco por todo eso pero bueno no estoy ahora ya pensando en o sea estoy en la selección un poco de poemas para 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 publicar un un siguiente libro muy bien ¿cuántos libros tienes? solo tengo uno sería en segundo estás preparando el segundo muy bien muy bien muy bien esto podemos reunirlo así voy a dejar este no sé ¿creéis que os estuvo y hago en al final no voy a leer lee 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 a ver espejos del alma dicen que un reflujo se escapa de mi rostro sin poder contener su colorido mi parquedad patina en el bermejo esconde mi pasión un tamiz áureo mi jastancia recae sobre el índigo en la vida transito a paso corto y desgrano sobre el viento los humores que fuego barro rocío trueno los amaneceres arrojan a mi aliento estos días solo vi un verde amargo en el semblante que me devolvía la luna la sandez inundaba los márgenes embudo loco una nube rota está salpicando de mugre el universo ocasión para reunir estadistas y soplones que siguen divagando sobre un círculo cuadrado si hay que solicitar diálogo o penal para la niebla la ojeriza ha pintado tejados y balcones un millar de medusas bailan sobre el mar de polímero todos saben del estéril dominio de este conclan pues se encajan las voces en un vano con el cuerpo suspendido en dos muletas la algarabía de un viernes negro dibuja la silueta de un embudo loco al que arrastrar la ingenuidad de los melancólicos mientras el negocio de la CIA oráculo persiste este es de un bueno un poquito más anterior bandoneo herido un poco entre 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 argentinas es un poco sí fuelle de libertad el arranque de tu pasión aventa la noche de Gardel señor del arrabal tendero de celos artesano de abrazos y apetitos venéreos de mano en mano atravesaste los suburbios del tango pródiga fue la algazara en un sediento tiempo mas hoy tras cántaros de lluvia ese falso acordeón anda tocado tanto se distrajo en alegres polcas y cantos jugando a la impostura que la sátira frágiló el amor un día más el baile acude al río de la plata clama el tango el gemido de esa milonga que aquella tarde en arrebato rasgó al bandoneón voy a leer aquella ausencia inesperada tiene un epígrafo un epígrafe de Vicente Alexandre de Pasión de la Tierra que dice labios de Dios salvadme de mi de mi insistencia infatigada de mi ceniza desmoronándose el viento trae el eco de tu boca de tu bota subiendo el escarpado sendero en la cima las piedras esperan tus manos para esculpir el tótem que exige la montaña por el placer de ingerirla la cantimplora verde no te acompañó aquel día tenemos que decirnos adiós le susurraste no era agua lo que deseaba tu boca al último arco ascenso en tu empeño no dejaste de rendir culto al vaquero cuyo queso recibió tu último beso luego recostada en la axila de tu via esfera emprendiste el solitario descenso en ese desnudo paisaje que custodia tu rocío la nieve sigue ciñendo tu figura que no cesa de si saguiar sobre lo ondulante alpino corriente marina hermana del océano amante de la luna hija del viento en tus entrañas los dioses pusieron una brújula quisiera ser marino para ocupar tu sendero coral para gozar tu aliento acostarme en tu regazo como lancha sin destino secreto de nebulosas giraré contigo cual derviche pues quiero escapar en tus cabriolas hasta encontrar la playa donde tus pies y mis manos se deslicen cristales rotos dijimos para siempre y en ese instante las lunas sembraron la resaca del embeleso duró cien días luego donde antes puse sí pasó a tal vez las quimeras se desprendían de las cornisas como amalgamas envejecidas por el tiempo se sumaban las palabras de discordia y el espacio de los besos fue ocupado por cunetas cada baído era una sierpe venciendo la hendidura la tormenta solo dispersó los cristales rotos que nos seguían clavando día a día el duelo clavaba fluir al amparo del ánfora carne abierta y llevo un epígrafe de Bertolt Brecht realmente vivo en una época sombría he abierto la mano que colgaba del remo no hay líneas ni destino que leer en ese trozo de carne que hincó las uñas para alcanzar el sol de la otra orilla en lavapiés un barrio de Madrid llora la cura y grita el yembé el duelo de los suyos para cuando el desgarro de un punto final sordos estamos gobernados por sordos mudos ante tanta obscenidad llegan noticias de doscientos en la costa de Cádiz de quinientos en la bota de Italia de dos mil en la tierra de Edipo por el mar en Ostrum y perdimos la cuenta de vidas tragadas por el mar en Ostrum en este nuevo siglo acudo al poema para ofrecer mi sonrisa a ese pequeño que con brazos en alto nos dice logré cruzar nuevos tiempos sobre ese tiempo que no tiene edad convengo si es propio utilizar futuro o es más ágil pasar al condicional crepúsculos seguirían cerrando tardes el mundo estiraría los brazos hacia nuevos acasos las máquinas serían piezas pretéritas arrinconadas por las ondulaciones inalámbricas el arrebato de la luna estirparía las corrientes marinas de los infectados océanos las leyes de la física impugnarían los algoritmos por abuso fraudulento ya es cosa hecha que los robots anegarían la atmósfera ante la cautiva mirada del humano y qué decir del poder cambiaría de dueño sí pero las prácticas no serían menos depravadas los muertos ya no pedirían la vez en la necrópolis en el entreacto saltarían al vértice contrario aunque he perdido el oráculo mientras contaba pelucas y disfraces en el guardarropa de los desempleados no temo equivocarme si digo que en los nuevos tiempos las palabras vibrarían al eco de los soles y en este compás el verso sigue calando bueno muy bien gracias por venir bueno esperamos el segundo libro próximamente sigue sigue escribiendo investigando la poesía te va llevando la poesía sabe muy bien pues seguimos el próximo día camino del verso muchas gracias gracias esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 19 40 esto es publicidad es lo que es que no